El 1 de enero de 1994 dijimos, ya basta. Nuestros niños y niñas, los hombres y mujeres sufren. Por eso ahí empezamos a organizar. Aquí estaremos y vamos a seguir diciendo, ya basta. Si ese mal gobierno hasta dónde nos quiere ir a dejar. Nos quiere destruir todo. Lo que tenemos. ¿Es ese mal gobierno hasta dónde nos quiere ir a dejar? Si nos quiere destruir todo, lo que tenemos. Tenemos 13 demandas y nunca cumplimos el gobierno, por eso no nos dejamos de sacar nuestro capucho. Vamos a ver aquí ahora lo que son el comportamiento en las comunidades. Es porque se trata de un cambio global. Por supuesto, los comportamientos en México son completamente diferentes, como ahora en México. Pero, en general, se trata de un cambio de intercambio, para construir un cambio global cambio. Estos compañeros centrales, porque no tienen ningún delito por qué pagar, porque son detenidos injustamente dentro del ejido San Sebastián de Xangón. Este es uno de los derechos humanos, los básicos humanos humanos. Yo creo que cuando llegamos con el objetivo de aprender y entender, y entender, y entender, puede ser mejor que las experiencias. y entender, hay siempre observadores aquí en esta región, siempre. Como que hay ningún día sin extranjeros, ¿no? No, o sea, vienen. Y de todo el mundo vienen, ¿no? Sí. Y de todo el mundo vienen. No. Yo sé. Te усeszé.